Haciendo dos nuevas cuadras de asfalto negro que se van a sumar a un total de 67. La verdad que desde hace más o menos un mes, un mes y medio, ininterrumpidos, a excepción los días de lluvia, no hemos parado de asfaltar ni de hacer bache. Estuvieron en el barrio Alonso haciendo dos o tres cuadras, tres cuadras creo, dos cuadras más acá ahora, que se suman a un total de 67. Sumado a esto, ayer la rotonda de la Buenos Aires y un bacheo profundo por el asfalto negro que está de la rotonda de la Buenos Aires en adelante, que estaba el asfalto bastante desgastado. Así que en este momento tenemos haciendo asfalto acá y tenemos trabajando las máquinas en el barrio Baraco, haciendo cuneteo y haciendo un entoscado y un mejorado de las calles y estaban levantando gavilla y estaban trabajando también en el barrio La Esperanza, al lado del Seibo, que ese barrio se había inundado. A ver si le podemos darle la tecla a ese barrio porque tiene serios problemas de nivelación. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar por lo menos para la próxima lluvia y empezar a ver si podemos darle la tecla, ¿no? Sí. Bueno, mucho trabajo y algo que la gente pide, ¿no? El tema de los barrios. Sí, por supuesto. Y el mejorarlo. El asfalto creo que es un 80% de que el barrio avance. No tenga ninguna duda que el asfalto lo que hace es cambiar la vida, la calidad de vida del barrio en un 100%. Y en los barrios que no podemos hacer asfalto, ir con algunas soluciones intermedias como es el entoscado, pasar la máquina y que esté un poco mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Y algo que también la gente se fija es el tema de la limpieza, ¿no es cierto, Camilo? Sí, bueno. Y la colaboración de la gente, ¿no? Eso ni hablar. Está, creo que, más que claro de que el municipio ha hecho grandes esfuerzos para que el salto esté mucho más limpio y mucho más ordenado. Pero una parte tiene que hacer el municipio y otra parte hacemos los vecinos. Sin la colaboración de cada uno de nosotros es imposible. Recién hablaba con una vecina que ahí ven un auto que la verdad que no queda, no queda lindo. Y le decía a la vecina si había posibilidad de sacarlo y sí, se comprometió a hablar con, creo que el cuñado me dijo, para sacarlo, pero si no vamos sumando un poquito entre todos. El equipo municipal hace una gran parte, pero hay otra gran parte que tiene que hacer el vecino. Lo mismo pasa con los espacios verdes. Seguimos recuperando espacios verdes y a veces uno se estanca en la recuperación de espacios verdes porque pasan los dos días y ya tiraron basura de vuelta, no han roto la cartelería y la verdad que es de todos eso. Si no lo entendemos, es imposible planificar un municipio serio, es imposible proyectar un salto a 10, 20 años, que nosotros vamos en ese camino. Creo que el convenio del SIAMSE, por ejemplo, que se firmó ayer y que se firmó la semana pasada y que estamos planificando, es algo para pensar a 10, 20 años y proyectar un salto que queremos y creo que los más jóvenes tenemos la responsabilidad de pensar el salto que queremos. Me parece que le hemos dado un horizonte.